Dice que así no tiene niacuera. Pasa, ahorita estoy grabando, Bribón. Buenos días, buenos días. Hasta el caballo está desvelado, eh. Pobrecito. Buenos días, amigas, amigos. Aquí estamos de nueva cuenta. En Baboría. Son las 7 de la mañana. Y aquí ya amanecieron cortando elotes. Porque ahora vinieron unas familias de nosotros en tres semanas. Y cortaron por todos lados, pero no se llevaron el corte parejo. Y ya después te confundes, pues ya no sabes ni. Sí, pues dice César, cortenle parejo así. Porque él va cortando la mirpa para las vacas. Ah, ok. Y para llevar el corte. Ándale, sí. Llevar la secuencia. De otra manera, pues se va a llevar la mirpa con todo elote. No, hombre. De volada llena la... No, pues claro, de volada hay mucho. El chino ahorita se va a discutir con un desayuno tipo americano. A ver si no. Así es. Muy bonito el edote. Muy bonito. Ay, qué frío estás. Aquí estamos frío. ¿Vas a hacer tamales, chuparrote? ¿Hay en Mochis? Hay mucho más de tamales. No, no nos va a alcanzar el día para hacer tamales. Mira, pobrecito el caballón de enojado. ¿Eh? Váyense mañana. No, está enojado el caballo, pobrecito. Mira. El chino, vamos a irnos parejo. Y el chino anda por todos lados como la niña. No, 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 pero nadie. Ya, mira, de aquí fue como yo. De todo modo nadie va a la escuela. De todo modo nadie va a la escuela. No, 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 no. Está como quien? Como el... Como el... No quiere meter a la milpa. Pues claro que no se quiere meter a la milpa. No. Ya pasaron esos tiempos. Oye, mire. Mire, cabida cererio. Chino. ¿Pueden subir todos los tenis? Ah, me dice. Así yo también, vente, me dice. Pero mira, ahí le van a hacer loco. Con orillas, él no más. No, guacho. No, no. Lo metió. Y ya, aquí dejó la tina en la llan. Te paga la tina, pues, aquí no. Mira. Mira, aquí tiene la tina como, eh. Uy, aquí está rica. Ay, no. Bien matizado. Ay, no. Este chino no se aguanta, amigos, la verdad. Por más que queremos, no se aguanta. Es muy travieso. ¿El viejo? ¿Eh? ¿El viejo atizó? No, en los plebes. El caballo. No, la rama no se corta. ¿Hace colache o qué con la rama? Mira. Eh. El César ya le dio comida ahorita. ¿Ya le dio? Pobrecito. Pobrecito. Yo sí escuché el ruido en la madrugada, pero no sabía. Yo pensé que la moto era en otro lado. Yo pensé que el César iba para las vacas. Porque me dijo, me voy temprano. Ajá. Entonces, y nos íbamos a seguir en el carro para allá, para el corral. Ay. Pero como el güeyito se quedó durmiendo y el Adrián se quedó durmiendo en el carro. Me voy a ir a verlos. Y no, en la moto era que... Que vinieron a canjear el caballo por la moto, dejaron el caballo. Se fue el muchacho a Malecón en la noche, se llevó el caballo. Y llegó hasta la madrugada. Miren qué bonitos los limones, ya va a haber limones. Cuidado con el García. Vamos a mostrarles, amigos, cómo llegó una familia aquí de mi cuño. No había espacio para los plebes, para dormir. No quisieron dormir allá. Y durmieron en el carro. Acá les voy a mostrar. Están apañados los vidrios. El gollito y el Adrián durmieron así. Ahí está uno, ahí se ve uno. Qué bollito. ¿Dónde están? No se ve nada. Están bien dormidos. No se ve. Ahí están adentro del carro. Lo bueno es que el carro está amplio. Y dijeron, como traía cobijas, ¿no? Vuelven en el carro. Ahí se acomodaron los plebes. Y nosotros dormimos allá adentro. Pero mi cuñada trajo de mochis un perrito recién nacido. Que tiene como un mes, yo creo. Y no nos dejó dormir porque pues extraña a sus hermanitos y a su mamá. Está un borrego, miren. Toda la noche el perro lloró. Ahí tienen que cual estrés. Casi no hubo estrés. Los elotes. Aquí hay limones buenos, miren. Este limón ya está bueno. Ya tiene buen tamaño. Y aquí los locos de los elotes. Puro a ver traer una legata. Los locos de los elotes. Mira. No llevan medio surco. Ya llenaron la tina. Ella con esto. Oye, ¿y por qué no cortaste una de los camas? Lleva para mochis para ganar dos veces cortando. ¿Vos también? Pregúntale a la gris. Para no cortar dos veces, para que no te aguatas. Si te aguatas ya te cambies, pues me entiendes. Porque si no te vas a cambiar el rato y te vas a aguatar de nuevo. Darle, güey. ¿Con esto? ¿Cómo va a ir? Vamos a quitarle, vamos. Esto lo queremos para llevarlos al río. Y ya cocidos. No lo llevan cocidos ya en una cubeta. De antojo del chino. No, le voy a llevar a mi mamá también. No, llévales las milpas. Tú llévales las milpas. No, cálmate. Ahí va el caballo atrás de ti. Caballo. ¿Dónde son las gallinas de esa rama? Caballo, vaya. Aquí tiene gallinas y gallos de esos que son para cría. Tenían muchos antes, pero ya lo tiran tanto. Fíjate los gallos. Qué bonito. La gallina es... Goyito, cuando estaba chiquito, le agarró una gallinita de esta salguero. Era pollita. Y nos la llevamos para allá, para la casa. Cuando menos pensamos, teníamos un montón de gallos. Puro gallo de esos. Partió la gallina. Teníamos como nueve gallos. De un pollito hizo un montón el huello. Y dormían en el... No los piso vender y se los robaron. Dormían en la cama con él, me acuerdo. Oye, vamos a hacer desayunos. Mira. ¿Y hay huevos? Vamos a tener. A ver. Pues no pague la mano por ahí. Hay varios huevos. Hay como dos, cuatro, seis, siete, un brazo. ¿Por dónde meten la mano? Por aquí no sacan las grises. A ver. No cabe la mano por ahí. Es que no te cabe la mano. ¿Y ponlos de acá? A ver. Dos, cuatro, seis, ocho huevos hay. Vamos a guisarlos. Ocho huevos. Ah, acá está la puerta. Mira, aquí. ¿Dónde? Esta es puerta. Esta, esta es. ¿O no? Ah, no. Sí, güey. Por ahí está. Oh. Ah, esta es. Y por ahí está. Pues no lo vas a alcanzar los de allá. ¿Cómo me lo sacan? Es que por aquí. No, no se pueden sacar. A ver, saca todo eso. Mira, mira. Están helados. Están helados para que estén en el refri. Mira, es que yo tengo que estarlo nomás. Mira, los huevitos. Ay, ay, ay. Es de la llana. ¿Te lo vieron a la llana? Oye, huevos cocidos, nana. Quiero huevos cocidos. Oye, no tendrán 15 días y ya no sirven. Oye, huevos. Tú que las gallinas todos los días pones en la gallina. ¿Tú crees? Sí, todos los días. Aquí está la gris aquí. No, güey. La pan mismo, reújales en la gallina. ¿Tú crees que compre huevos? Compra. La reta. ¿Eh? La reta sí compra. ¿Sí compra? Sí, compra. Le va a salir bigote, no le ve cebolla a la gallina. No, esa ramita, mira. No, mira. Al perro, ¿te comió el perrito? Ciérrale ahí al aparato. Ponle la combinación, chino. Ahí, pon la combinación. Entonces, me vamos a robar. Yo le voy a hacer la canalera. Yo le voy a hacer mi perro. Bueno. Oye, tú, pero. Oye, tú, tú, tú. Ey. Tú tienes que hacer tortillas para hacer desayunos. Que anoche sobraron tortillas, ¿qué no? Pero para el desayuno, te quieres hacer un video, tú tienes que hacer tortillas. A para la masa, pues. A huevos, perro. Hagan la masa, pues. Ya no sé si es el masa. Yo sí le voy a hacer maíz. Dame. Dame. Rúbas de mamá, de pitomate. ¿Y ya te bajan café o sea? La pena. La que vamos a poner. Ah. Fíjate que este le hago. Y no, barba. Me estresa. Se decepciona como marido. Sí, bueno, brilla. Está muy largo ese leño. Sí. Sí. Mira, esta manzana la tenía guardada en el taller hace mucho. Sí, no. Sí. No me acordaba de las manzanas. Y ayer. Y para las manzanas. Las había tapado con una hoja de elote. Para que no se las comieran los plés en el taller. Y ayer que la que me dice el negro. Oye, mi hijo, ¿qué estaba eso? Me dijo, en el taller. Me dijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, está muy para café. Sí. Sí. Ya. Uy, no es tanto que te voy a traer unos anclas. Sí. Haces un oblambuloso. Un oblambuloso. Haces un oblambuloso. Así es. Yo duermo con ellos. A ver, no. Duermo. Yo duermo con ellos. No me hace caso. no me hace caso el animalito de la luz cuál es mi casa a ver a mí no me dejaron morir todos puros muertos anoche ¿y eso? ¿soñando? sí, que pasaron por las calles de mochis así que por todos muertos ahí que tenía que pasar uno y darles la bendición está bien chistoso, nunca me ha pasado esto era el perro que estaba ladrilado ese perro que va a arruinar no dejó tenía hambre y todavía no le había comido a Leiva y no me... ahora después de cortar elote mis amigos nos vinimos a la chivaloca aquí en Sinaloa de Leiva a barrotes en general, cremerías aquí hay de todo ¿vas a llevar lo de la comida? si va a llevar una de todo así que nos vinimos a comprar lo que va a hacer falta para el desayuno amigos así que aquí andamos en esta tienda excelente que hay de todo amigos en esta tienda hay carnicería tenemos lácteos de todo es una chula de tienda gente cada vez que venimos nos venimos compramos las cosas aquí a este lugar así que te lo voy a mostrar allá en la cremería todas las carnes que hay aquí hay unos chicharrones amigos que que bárbaro excelentes cada vez que venimos también comemos chicharrones de aquí de la chivaloca aquí ando como loco atrás de estos y no agarran nada vamos a ir para acá para la cremería voy a mostrarles acá algo de la cremería de aquí de esta tienda amigos a veces las quieren vean nomás aquí miren la chulada de cremería en este lugar vean nomás quesitos de aquí de la región son unos quesos excelentes las carnes se digan porque ya hemos comprado hay unos pollos miren chulada de pollotes esta es la cremería voy a mostrarles allá donde están los chicharrones cada vez que venimos para acá para el rancho pues nos encanta venir a este lugar porque aquí encontramos de todo amigos de todo encontramos miren nomás que chula de frutas y verduras vean nomás así es que voy a poner la retacadita porque vean como está de surtida la tienda aquí los domingos pues es obvio que todos los alrededores bajan para acá y se surten de mercancía toda la gente de aquí de los alrededores gente porque aparte de calidad pues es barato también y es que vamos a mostrarles ahora aquí es donde están los chicharrones señora ya salieron ya salieron ya salieron buenos días bueno miren amigos como les estoy mostrando aquí los chicharrones a temprano hora se terminan verdad señora sí es lo que les comentaba a mis amigos por la calidad y el sabor y todo eso es una chula de chicharrones aquí en chivaloca así es que ya se terminaron amigos y apenas van a hacer las nueve de la mañana y ya no hay oiga ya no qué chulada qué bueno gracias a dios que se acaban tempranito y los quesos miren se vienen de aquí estos son de aquí de la región todos estos lácteos que ustedes miran miren es de aquí de la región de Sinaloa de Leyva de los alrededores es que bueno ánimo vamos a seguir mostrándole a nuestros amigos esta tienda bonita bien surtida que hay aquí en Sinaloa yo pensé que habían llenado el carrito de crema ahí wey crema cremas posadores pues ah la pide acá en el mostrador pide la hija sabes que chaparita se acabaron los chicharrones ya ya se acabaron es lo que les estaba comentando a mis amigos que es algo de lo de lo especial que hay aquí en este lugar que pues lo que venden es de calidad gente sabrosisimo esta ya es temprano apenas y ya no hay chicharrones la gente pues hace filos temprano ahora vean nada es lo que es crema para los elotes crema para los elotes así es que después de cortar elotes amigos pues nos vinimos a a comprar lo que vamos a necesitar para echarle a los elotes al desayuno que vamos a hacer vamos a hacer un estofado de de furel gente llegó tarde señora llegue tarde al otro domingo vengase más tempranito con el favor de Dios así es ánimo y voy a mostrarles ahora la carnicería amigos para este lado señora buenos días buenos días buenos días que onda carnal como anda la cosa? esta trabajando? como trabajas? en empaquetaría? empaquetaría es todo, como te llamas? en Guadalupe salud para quien? en esta vuelta para tu papá? para tu mamá? para mi mamá saludos para mi mamá de donde eres? de aquí de Sinaloa? de aquí de Sinaloa de aquí mero? es todo carnal echele gana a chambiador jajaja gente mi mamá de aquí de acá de acá ven gente parte de la vean nada más aquí hay hay papelería y mercería también vean nada más el surtido que le estoy comentando de esta tienda usted va a venir aquí este es como un supermercado grande gente así es que aquí encuentra de todo de todo lo que usted ocupe en el hogar se viene aquí a la chivaloca y pues encuentra de todo amigos de todo, aquí está la carnicería miren en este lugar chamacona, buen día allá están los plebes también ando miren en la carnicería vienen entrando los plebes, aquí esta carne gente es de calidad, es algo algo muy muy bueno y tiene calidad y precio sobre todo también gente porque, por eso es que la gente aquí madrugada de los alrededores se sufre de mercancía aquí y vamonos a llenarla la cena del hogar, así es que aquí gente se encuentra de todo vamos a ver si la chaparrita y el chino ya llenaron el carrito, bien está buenos días la mire que se anda escondiendo, por mí siempre la conté de donde viene usted de aquí, te habla es cajera no, mira si si me perdieron aquellos hola hola ¿cuántas agarraste chaparrita? 9 ¿cuántas agarraste? unas 3 3, pero vamos a hacer las chimichanas también hola bebe ¿estás desayunando? no, ya está rico plátano está rico plátano está rico plátano bebe voy a hacer estofadito el bebe madrugó, miren gente se vino a comprar está desayunándose un platanito no, claro que va a madrugar la abuela madruga a las 5 pues es que él lo que le está enseñando se va a madrugar también a trabajar tempranito ya me lo acabala señora ya me lo acabala qué bueno ya llenó la cajita miren qué bueno tempranito para ocuparse temprano por la mañana la verdad qué bueno va a hacer desayuno ahorita desayuno, comida ándeles todo desayuno desayuno ¿qué es lo que vamos a ocupar hoy? mira para la comida chile, cenraja puré puré aceitunas el chile el tomate zanahoria cebolla ajo y pimienta ajo y pimienta ya en la caja cebolla sirve de la camarada? sí, también vamos a echarle de las dos la cortamos vámonos ánimo, vámonos chile, por aquí nos asomamos por aquí por la ventanilla aquí está la bodega miren los pleas todo lo que está trabajando vean nada ánimo chavacones cómo anda la cosa? vean nada vean nada un saludo pleas por quién? ahí están las señoras miren aquí andan los pleas todo lo que da al 100 trabajando es sabadito bonito domingo bonito hora tempranero vean nada o sea que ustedes se empaquetan aquí y van para acá para la tienda le picaron los mocos a mi compañero es todo qué bueno buen amigo pues madrugamos para acá para la chivaloca y aquí encontramos pura gente trabajadora miren Sinaloa se refleja por gente buena trabajadora aquí la gente es qué bárbaro gente de lo que Dios quiere que sea la gente así es aquí en Sinaloa de Leyva la raza gente ánimo yo los bendiga siguen trabajando así es que gente vamos a a buscar la chaparrita por aquí ya se me salieron ya se fueron mis compañeros hijo sí ánimo pues nos vemos pues Dios los bendiga así es que ánimo gente vamos a seguir para adelante ándale hay que asumir lo que uno hace yo le eché puro leña así es que no 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 echan una tabla gente y me echan la bronca no señoritos no yo fui de volada la veginia yo fui hijo de la veginia de volada hay que asumir lo que uno hace verdad no sabes de leña yo nunca hay que decir yo no fui yo no fui porque fue más malo no yo le eché puro leña cuando yo la hice cuando le eché a andar le eché puro leña no saben de leña por eso dije yo tienen gente esposa unas quesadillas porque los plebitos no comen blanquillos no yo le digo a los plebios si quieren huevo los plebios tienen que decir la verdad claro y la verdad no la verdad nos hace libres sale reducible de verdad nos tiene frio así es que gente todavía no no estamos todos los que debemos de estar y ya hay un reborujo ya anda la griseldona ya anda la griseldona la china buenos días aquí andamos en Sinaloa de Leyva aquí en Baburía con mi tía estamos pasándola a gusto gracias a dios gracias a dios gracias a dios así nomas gracias a dios tiene gente que chula de quesadillas miren ay 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 y la virginia está usando un elotito ahí miren ay 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 algo que son muy malos miren que ni estos así ay malos elotitos están pegando los elotes gente vean que bonitos están saliendo vean los elotes el esfuerzo de mi cuñado cuando los siembra César los surcos son los estas con el caballo con el caballo con el caballo con el caballo marca ahí gente los surcos y le echa la semillita al César y y vean nomas que chulada y que a gusto se comen los lotitos ya después de Eva se saliera eh después de que trabajaste alistaste la tierrita todo esfuerzo tiene recompensa bendito dios así es gente y gracias a dios por todo porque pues todos la verdad todos todos cuando venimos todos llevamos así es que es una una bendición de dios verdad el que viene en carro el que viene en carro el otro día siempre siempre te lleve los costalotes que voy tus costalotes te lleve otra vez es lo que le lleve a tu tía otra vez cuando venimos en la camioneta llevamos los costalotes jajaja que haces ahorita? ya mero ya mero bien gente que se imaginan que esta ese aluminio ahí saben que puse? un costillón un costillón en el aluminio se sancocha ya después de que se sancoche en el aluminio se saca y se pone en las brasitas ay 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 una chulada acá ya tenemos también hey me vas a quitar canran un huevito dale pues cainal ah ok van a hacer las tortillas primero van a hacer las tortillas subí al cainal en el face aquí traemos lo que vamos a hacer de desayuno amigos miren vean nomás ahí traigo este traigo guachinanguitos mojarras traigo camarones así es que lo que vamos a hacer va a ser también a ver a ver está adentro oye el pescado donde lo pusieron el pescado? el pescado que estaba aquí santo mira amigos este furielito vamos a hacer un estofado tengo tres pedazos de eso tres pedazos de este furiel y lo vamos a hacer con camarones griselda ahí traigo todo guau mira ya viene limpiecito el pescadito y todo chula hay maíz prieto claro algo bueno algo rico gente somos hijos de un dios de poder de un dios que todo lo da por eso debemos de comer y de un gran pescador que fue mi padre así es así es que debemos de comer de lo mejor así es que no es que digamos que tenemos que esto que el otro no todo es dado por dios y los elotes asados digo que no comen ustedes elotes asados por café ah no es que esa esa combinación está bien buena si las he comido como no también sabrosa están excelente los elotes asaditos que antes asume elote con el asador ese se llama que bonito me miraba que puro calorcito si es si es que los hacen pero los ponen en rescolde y se trata ahí más no ahí va no es que así se asa completito no le vuelta y así como lo hace a Ramiro vamos a esperar a Ramiro y al chapito ahorita que vengan ay ahorita vamos a cállate chile yo estoy impago ya le hablan a Ramiro a ver Virginia como quedo no no entonces como va a llegar el Ramiro ya viene a llegar en el asador también lo dice la Virginia y luego en una hojita como es de costumbre se pone mira mira no ay 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 así es así es así es gente que andamos vamos queriendo hacer el desayuno esa esa costilla se va a poner así que bien se hacen así chino cuando se ponen así se hacen muy bien bien amigos miren el chinito le está haciendo a su tío García un omelé chino va a hacer dice que como te vas a salir chino algo bien algo bien verdad que le vas a poner una cebolla chino serrano y el quesito ay 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 de cebollita jamón cebollita cambray lava esta chita Amparo lava la hija queso este quesito amarillo cambray y jamoncito y chiquito serrano y chinito esto como quiere su tío le va a preparar el desayuno a su tío yo te lo voy a hacer mire cocido con quesito con quesito era de chaparrita gente ni modo que diga que no que no trabaja miren eh chambiadora la chaparrita miren eh hombre me gusta aprovecharla cuando anda de buena gente conmigo miren mi cuñada anda anda mala la griselda anda mala le hizo un uñero como los que me hacen a mi que bárbaro fue a la cruz roja fue a la cruz roja le sacaron el uñero y ya al menos le mochan el dedo te vamos a mochar le hicieron traía medio uñero en el dedo que bárbaro le tuvieron que arragar ahí para sacar el uñero y anda anda rengueando trae la venda ahí pero pero está haciendo tortilla gracias a Dios así es que estaba en media garcía pero es muy buena mi hermana gracias a Dios gracias por la flor gracias por el ramo de flores así es amigos saluditos a todos mis amigos que me miran que hacen el esfuerzo y la gracia de parte de Dios que me comparten verdad me miran en los videos y me apoyan y me quieren porque somos pocos pero pero muy valiosos porque la verdad son muy sinceros todos mis seguidores y les mando un abrazo a todos a todos porque yo también porque no puedo mencionarlos a todos porque gracias a Dios son varios yo también a todos ándale claro que si así es yo les mando un beso ándale la tita les mando un beso un abrazo amigos somos pocos pero de calidad para que queremos muchos si no sean de calidad es que gracias a Dios por todo vean nomás así es que ahí van las gordas para mi amigo Rafa y mi hermano del alma mi hermanito Rafa del Colorado un saludo a tu hermano Rafa ya sabes que lo quiero mucho en el amor de Cristo a mi hermana también a mi hermana a mi hermana maria maria cruz y también para para mi hermano Martín Martín el Jaiberito para la Jenny para las plebes también mirala mirala estamos los elotes Virginia jajaja dígale Virginia con los elotes soy feliz son como tres elotes bien ricos no es que en las brasas no más flotan maízito bien ricos el César se comió dos elotes con cafecito y corriente viste miren jajaja jajaja ahí va mi desayuno mi chinito ahí va ahí va tiene gente mi chinito es mi hijo gente este de plebito yo ando batallando el bribón jajaja jajaja ¿cuántos años tenía chino cuando no? yo estaba plebito ¿cuántos años tenía? como unos 8 o 10 ¿verdad? más o menos como 8 o 10 años y ya tiene ¿cuántos tiene chino? 29 29 gente y cuando tenía 8 años yo cuando lo contacté desde entonces ahí lo ando envidiando jajaja jajaja ahorita pero me quiere mucho ahorita me va a hacer un humelé humelé este no hombre las las estas costillitas están bien ya gente ahorita la voy a salar pimientita mira le voy a poner esa pimientita y luego ah como batallamos por el carbón miren hecha ahorita como batallamos por el carbón ma sí hombre que chulada esta interción de leña ya cortadita esquivadita es lo que me gusta cuando vengo para acá para el rancho no batallo por nada aquí hay todo gracias a Dios que chulada si aquí nomas las avientan y están cayendo miren ay 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 ánimo mi gente ánimo mi gente ánimo mi gente esta el humelé el chef del día de hoy es el chinito el chef el chef ay se está riendo no se está riendo pero que sabe hey hay cuchara sabe una palita una palita una palita una palita la palita no existe ésta no 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 entran el wifi por todos lados y eso se hace en serio no se sabe excuse me esta siendo el chino la madre de mi papa vicky esta aqui en el gato que les quiere robar las costillas la de anda al gato la de anda al gato el gato pega en la carrera tiene hambre Yo no tengo mal impuestos porque les doy comida, yo no les voy a dar tanta comida para que casen. No, pues yo les doy de comer también. Son bien bribones los gatos. Son bien bribones. Porque unas croquetas le doy a la comida. Sí, sí. Y también es muy buena. Hay muchas ardillas, hay muchas palomas. Hay muchas marquitas y no quieren casar. No. Ah, la pimienta está allá, ese es polvito. Está allá afuera, me quedo con la cuchara por ahí. Ahí está una bolsita. No, para aquí que esté el omelete. Hombre. Yo ya agarro asientito, Juan. ¿Le vas a hacer omelete o qué? Omelete. No, no. Yo. El giro está ahí, te mira. Me mira feo. Aquí está, hijo, me mira muy feo. Ahí, mira. Yo, gracias a Dios, soy muy buena, pobre. La pimienta. Tiene uno que se metral para no sufrir tanto. La debería dejar aquí porque soy yo. Para no sufrir tanto. A mí me regaña poco porque a veces agarro café y agarro una tortilla, dos con sal y eso. No, no. Y eso es mi comida. No está bien. Y se enoja a veces. ¿Quién, doña Cita? Tú me la tortillas con paciencia. Pero a mí me... O sea, es el que no tenga que comer. Él le quería. ¿Eh? Va a estar sin desayunar en García, chino. Seguramente va. Doña Cita se quería, pero ahí está gracias a Dios. Mira. Ahí está gracias a Dios. Mira. Ni en el María Bonita ese desayuno. Mira. Aquí está mi plato. Esta parte. Ya parte el plato. Ve el plato que agarro. En uno de vidrio. No. Tiene esta pala. Vuelta así en caliente. Como se ha doblado. Así. Sí. Sí. No. Es que los asientos se van a secar. Ahí está. Tiene mucha manteca ese. Sí. ¿Veas? Sí. Sí. Una manteca. Es que estas colas no sirven. Ajá. Con eso quiero ir a Mexicali para molerme el sutil de cuchara. Primero ahí. Frijolitos. Frijolitos y asientitos. Frijolitos y asientitos. A ver la omelette. ¿Está García? No. Está muy mal grabando así. Y nada más. Vean gente. A ver. Ay, 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 ay. Miren amigos. Aquí estamos. El chinito ya me estás preparando el plato. A ver chinito. Ahí vienen los frijoles. Ay, ay, ay. Ay, no. Ay no. ¿Qué te duele hermano? mira el desayuno que me esta preparando el chinito chaparrita ponme bien esto por favor cortale ahí pues, cortale cortale corta el chinito ay el querido ay el querido quien nos va mira esta pegando hey jajajajaj ala y va tu a ver García bien gente miren pues ya llego el omelette aquí que me hizo y siguen saliendo era chinito miren espresso estos son omelettes express un saludo para todas las personas que en este momento están desayunando que dios los bendiga con los alimentos a este fue el vídeo del desayuno del día de hoy aquí en el rancho donde pues todo sabe mejor si usted se come una tortillita con sal